Bueno, vamos a otra cosita, ¿vale? Cosas que emocionan o no, ¿verdad? Cosas que emocionan o no. Gente, a ver si puede darle me gusta al vídeo, compartirlo y aportar al canal, hombre. Que vosotros me podéis el sueldo, ya sabéis, haceros miembros, algún superchal, algún Paypal, whatever. Cosas que ilusionan o no. ¿O no? Los West Cosas Avengers, o sea, los Vengadores de la Costa Oeste, se están preparando, uniendo la serie de Vision West. ¿Nos ilusionamos o no? O sea... ¿What? Oye, Bodaijer, ¿no decías algo del presupuesto, que no sé qué historia? Y lo está diciendo DanielRPK. O sea, esto no es... A ver, ya sabéis que esto es un rumor, pero me refiero, ¿no es el rumor que ha soltado una cuenta de Twitter pequeña? No, lo está diciendo DanielRPK. Los Vengadores de la Costa Oeste ya se están, ya se han formado en el SIU. Y algunos miembros se aprecian en Vision West. Mirad el lavado de cara que hay que hacerle a War Machine después de Invasión Secreta, Dios mío, ¿eh? Es muy loco esto, tío. Tai Sinkins interesaría, interpretaría a Harley Kenner para a la Televisión West. Lo veremos con una armadura propia, inspirada de Iron Man. Esto sí me gusta. Ojalá sea real. A mí me encanta Iron Man 3. Lo digo. Ahí voy a ver. Hasta aquí, ¿no? Vale, sí. Vamos a hacer esto y ahora hablo de Iron Man 3, ¿vale? Y bueno, estos son los miembros del grupo que ya tenemos aquí. Wonder Man, War Machine, Bruja Carlata, Vision, Ojo de Alcohol y Moon Knight. ¡Guau! ¡Guau! Pero vamos a volver porque quiero hablar de esto, tío. A mí me encanta Iron Man 3. Me encanta. Me encanta todo el tema de la pelea contra el mandarín. Me encanta el falso mandarín. El revés que hicieron ahí. Me encanta el... el... todo el tema del extremis, del... de Piper Pots siendo contaminada. El concepto de Tony Stark haciendo de Tony Stark. No, es que hay gente que se caga. No, es que yo fui a ver Iron Man. Y no viste a Tony Stark. O sea, ¿quién te crees que es Iron Man? Tony Stark con un par de cosas intentando hacer... peleando, ¿no? Me encantó, tío. Y sobre todo me encanta la parte del niño. Porque Marvel le hacían falta... No, ni... Le hacen falta. Le hacen falta más niños, tío. Porque vemos la caída absoluta de Tony Stark a los infiernos. Y cómo Tony Stark se sobrepone sin ayuda. Bueno, y... Joder, sí que está muy bien. Pero el niño este es una de las grandes promesas o de las deudas que había en el UCM, tío. Incluso salió en el patídico funeral de Tony Stark. ¿Os acordáis? En Avengers Endgame. O sea, que los hermanos ruso y Marvel no se olvidaron de él, tío. ¿Y el fandom? Yo creo que el fandom lo quiere, tío. Perdonad, pero ya sabes que tengo una crisis con las obras de la de mi casa con el polvo, tío. Y estoy horrible, ¿vale? Pero perdonad. Eh... ¿Se quedará en el UCM? Ojalá, tío. Lo que no sabría... Este tiene que tener ya 26 años por lo menos, ¿no? El actor este tiene 26 años por lo menos, ¿no? Poderte fatal. ¿De edad? Ah, no, 23. Ostras. 23, tío. Pensé que era... No sé, no sé por qué pensé que era más, más, es que esta foto de aquí también no veas, a ver. Esta foto aquí un poquito... Un poquito rara, ¿eh? Pues el tipo no ha estado quieto, ¿eh? El tipo, la verdad, que ha estado en bastantes películas, si os fijáis. Pero claro, mire, esta foto ya es más normal, ¿no? Es que esta foto de aquí, así de primer plano, tío, parece un veterano de la Primera Guerra Mundial, tío. En fin, a mí me encantaría que volviese al MCU como un fanático de Tony Stark. Porque en mi mente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, en mi mente, Tony Stark le pagó la educación, tío. ¿Vale? Es que estoy, vamos, yo, en mi corazón, es lo que siento, tío. Por eso fue al funeral. Porque seguía en contacto con Tony Stark. No fue... No fue que le ayudase en Iron Man 3 y ya, sino que siguió en contacto con él, ¿vale? Y lo más normal y lógico es que le pagase la educación y le ayudase a salir de ese pueblecito pequeñito, ¿verdad? En su futuro. A mí me encantaría que siguiese, tío. O que volviese, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué pasaría con Iron Hair? ¿Habría algún problema con ella? O sea, Iron Hair está y está War Machine y bueno, creo que a los guionistas se les suda mucho que hayan varias armaduras, ¿no? Claro, todos esperaban que él se volviera sucesor espiritual de Iron Man, no Iron Hair, claro. Y yo creo que Disney en parte también lo sabe, tío. Yo creo que sería interesante para Disney tener a dos Iron Mans jóvenes, jóvenes, tío. El chico, como veis, es muy guapo, muy atractivo, sé que lo hace que puede tirar también de público más joven, ¿no? No sé. A mí me gustaría, tío. pero claro, Marvel no lo nos lo dará. Yo tengo la creencia y sabe a los que seguís este canal, tengo la absurda creencia que Marvel quitando los productos Wokes que ya ha filmado que tiene que estrenar como Agatha, por ejemplo, está pensando mucho qué hacer. Y sí, ya lo dijo lo de Bob Iger que hay que favorecer, hay que intentar dar caña a algunos conceptos, de sobre todo conceptos que puedan ser conceptos ganadores, dar dinero, que puedan gustar al público porque, hermano, Disney después de Aco Light tiene que tener un miedo, tío, a volver a cagar la Codrifando, colega, que no es normal, ¿eh? Me gustaría pensar que se están pensando, valga la redundancia en las cosas, que están pensando qué hacer y dónde meter el dinero, tío. Y bueno, y si bien me sorprende, porque me sorprende, que en la serie de la visión hayan varios vengadores, no quiere decir que sea, oye, en un capítulo llegan dos o tres de ellos, ¿no? Tan malo sería coger una serie de un vengador en este caso la visión y darle el punch de lo que va a venir después. ¿No era eso lo que supuestamente creíamos que iban a ser las series de Disney Plus? ¿Un punch para algunos personajes llegar luego al cine? No sé. No sé, no sé, no sé. ¿En mi corazón? Ojalá. Pero tiene que demostrar Marvel tantas cosas ahora, tío. Joder. Es que le tengo miedo a Wonder Man, tío. La serie de los actores. Le tengo miedo, tío. Yo creo que esa serie es walk a muerte, tío. De verdad, o sea, por la época en la que se rodó, que era la época de Victoria Alonso, tío. Y es que lo explico varias veces y no me voy a extender ahora otra vez, ¿no? pero la premisa es varios actores con habilidades simplemente quieren trabajar en una compañía de teatro. Algo así, teatro, televisión, whatever. y les pasan cosas. Claro, a mí esa premisa en un primer momento me interesa, digo, bueno, vamos a ver cómo es, pero como está o estuvo rodada en la época de Victoria Alonso que era super walker, a ver los problemas que nos salen ahora, tío. ¿Os imagináis? Es que puede salir de todo, tío. Es que, de verdad, le tengo un miedo, un miedo, un miedo tremendo. Exactamente, Facu, por eso no han dicho nada a Wonder Man. No fue anunciada y está hecha. Y nadie habla de ella. ¿Será que la quieren tapar? No sé, tío. Es raro, eh. Porque, claro, Wonder Man se supone que, al menos en los cómics, es miembro de los Vengadores de la Costa Oeste. De hecho, bueno, de hecho, joder. Para quien no lo sepa, Wonder Man es este. Aunque Disney ha cogido un actor negro, es este aquí, Simon Williams, ¿vale? Pues no tengo ni idea, tío. Así que, Wonder Man dudamos y mucho, eh. que Marvel no te lo hace bueno, que hay muchos imbéciles que se creen que yo se la mamo todo el rato a Marvel. Pues no. Yo soy muy crítico con Marvel. Pero bueno, vamos a otra cosa, ¿vale? Vamos a otra cosa.